Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer el cuento número 67 y hoy tenemos un cuento de un actor y autor mexicano que se llama Johnny Welch y escribió un bonito cuento cuyo título es La marioneta de trapo. Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco y soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen. Despertaría cuando los demás se duermen. Escucharía mientras los demás hablan y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. Si Dios me osequiara un trozo de vida, me tiraría sencillo. Me tiraría de bruces al sol dejando al descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Ay, Dios mío, si yo tuviera un corazón. Escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti y una canción de Serrat. Sería la serenata que le ofrecería a la luna. Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida, no dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada mujer de que ella es mi favorita y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sino saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos, a mis viejos, les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Bueno, tantas cosas he aprendido de ustedes. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. Son tantas las cosas que he podido aprender de ustedes. Pero finalmente, mucho no habrán de servir, porque cuando me guarden dentro de esta maleta, infelizmente, me estaré muriendo. ¡Qué buen cuento! Johnny Welch Bueno, suena más a poema, ¿no? Más que a un cuento. Pero muy lindo, sí, sí. Bueno, nos vemos mañana con otro cuento. Gracias a todos. Un beso enorme. Amén. Amén. Gracias por ver el video